hola chicos y chicas bienvenidos a mi canal una vez más hoy les traigo tres partidas que grabé con la enfermera de corrido para mostrar un poco el nuevo sistema emparejamiento como son las partidas las dos primeras que les traigo son mapas complicados para la enfermera pero muy favorables me da la sensación de que no eran premada entre ellos entonces son muy buenas para mí pero en la última me toca una prima de brasilera de un promedio 4000 a 5000 horas cada uno que encima se dan información del mapa atrás de números como cualquier equipo competitivo entonces es una partida muy adversa la juego muy mal pero también me pareció interesante traerla para que vean qué hacer cuando las cosas no salen como uno quiere cuando te toxiquean entonces nada también me pareció positivo espero que lo disfruten después me dejan su opinión los dejo con las partidas un abrazo enorme bien tenemos hadon field de mapa a bajar cómo lo hacemos vamos a buscar un poquito para acá rápido a ver si algún superviviente pero que no vamos para acá ahí al fondo vi a alguien hacia el fondo vi a alguien puede haber sido el david no la jayne están todos eh un poquito de información con inmortal no vamos a ser los tontos buenísima primer hit vamos a cargar el segundo bling para asegurar porque si es un david king tiene que de chungo vuelve buenísima ojo poquito lag no no es lag está pesado nada más el david king vamos a colgar sabemos que la jayne está acá igual estaría bueno alejarse para ir juntando stacks de devorador que no los farme por las dudas uno en el fondo vi uno de tres y no estaba haciendo nada pues los vamos a chequear acá bien se están curando voy a mantener la distancia lo veo que se está curando por el lado que tengo genial vamos con la jayne primer totem fuera inmortal no claramente lo bueno es que si es luvia está y no colgan al david puedo cargar al devorador chungo no le esperé el chungo creo que le podría haber pedo full w el poder del full w motor vamos a poner el david me lo va a alcanzar a levantar encima ahí tengo mi totem lo ideal sería alcanzar a colgarlo cosa de de que nos despolgue y ya tengamos los tres stacks ya tenemos dos cargados genial está por acá ahí genial 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 el totem ese está medio descubierto voy a llevarlo a otro gancho para sacarle la tensión es más ahí vimos marcas tengo que alejarme rápido puede que lo farme bien no está por acá ahí está ya pueden descolgar tranquilos a ver si le podemos sacar un poco de valor perfecto vamos por la cheryl eh no vamos a ir por el david si la veo dónde estás vamos a esperar un poco dijimos cheryl venga para acá debí ahí dónde está la jayne ah está el fondo me parece que vamos a ir para allá primero para dejarlo jugar un poco al david pobre que partía nefasta y también porque la jayne va a venir por acá y eso me interesa porque está mi devorador marcas dónde estás genial cuatro stacks uno más para ir sabemos que la jayne es full W así que es algo que cambie esto debería ser así vamos a colgar si alcanzo a defender el totem ya podemos empezar a mementear una vez que descolguen a jayne no fuera de ahí opa med la otra estaba corriendo yo creo que tengo ventaja qué hago qué hago con los dos voy a ir a defenderlo estaba acá bien 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 sabe decisión a ver tiramos a este descuelgan y no se suicidao tirachuco no lo tiró bien bien el david se lo quise bancar y lo aguantó hasta el último segundo la escuché tirarse venga para acá a ver si podemos cargar el quinto stack que se me suició gigasoscorfil como se llame me falta la meg no te suicides aguanta aguante no quiero que me rompan el totem bien buena lectura esta está por acá ya te fuiste david ahí no se para donde fue para abajo ah nada que ver bien vamos por la meg me voy por la meg pobre mira mira no tuvo todavía ningún hit ni un hit tuvo pasa que acá está mi devorador he vuelto mucho al gancho en esta partida pero más que nada lo que me interesa justamente es proteger el devorador de esperanza te tengo malas noticias primer hit y se va al lobby si me deja ahí está tuqui más caíte el cerdo vamos a defender ahora nuestro totem está la chiril ahí está ahí rápido nooo ¿por qué chiril? bueno ahora la vamos a matar voy a cargarse un doble por las dudas de que la manqué ventanita para ver dónde va no no último pixel astringente teresa astringente cochinota no qué carajo es superman mirá mirá quedó más fantasmas se acaba de clavar qué jugada activó los flash hacks ah muy buena muy buena sacó la magia no solo la velocidad vamos a colgar el david puede que esté escondido o está en el armario donde reparó o por ahí vamos a ver si con barbacoa lo podemos ver si tengo que apostar está ahí abajo si tengo que apostar apostamos mal no ya tenía trampilla GG bien tocó hawkins mapa cerradito para la enfermera vamos a ver qué tal salen las partidas primera misión cumplida encontré un super diente no llego no no alcance a a encadenarlo bien el segundo blink este o qué júndole vengan para acá primer cuelgue vamos a intentar detener dos cuelgues dos stacks de devorador antes que rompan inmortal a ver si podemos nada absolutamente nada con barbacoa ahí seguimos al final ese veis primer stack vimos ahí a uno corriendo no sé para dónde fue izquierda o derecha derecha bueno izquierda técnicamente a ver si lo escucho dónde estás te escondiste por acá me asustó que idiota así salió mala predicción acá ahí lo vimos de vuelta la paja de este mapa es que hay que estar adivinando todo el tiempo bien le hicimos bien pero es todo el tiempo predicción 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 porque es muy difícil tener un pasillo con visión acá sabemos que hay otro me voy rápido porque quiero mi stack de devorador ahí vemos uno arriba eso fue inmortal calculo tiene caída equilibrada si no le pegamos bien se me fue el demonio con caída otra predicción sabemos que tiene agotamiento ahora a ver si podemos ver dónde fue acá ay que lastio de haberla escuchado quizás podíamos con el sundobling vas a volver ahora venga para acá arrebato uno ahí vamos por ese con suerte si lo escuelgan rápido es golpe devorador y chau ya ya tomo distancia no no alcanzaron a descolgarlo si no era perfecto mal timing service inmortal dando su se desconectó se desconectó igual que raro inmortal ahí me dio la información necesaria bien tenemos el stack igual no sé qué carajo qué carajo acaba de pasar ya es colgar igual tengo doblador activo quién es el right si pensé que no le pegaba vamos a colgar y me falta solo eleis a ver si alcanzo a tomar el stack a ver si puedo meter un mementito a ver confío 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 si me voy uy encima hasta acá bueno nos vamos vamos descuelga descuelga ambos ahí va uno listo ahora sí no me quedé retrado ahora solo queda para decir bien volvió ah no se ve para arriba no se ve para arriba sí mira mira inmortal inmortal ese totem de ahí me dio más información venga para acá primero no que memento es este no toma vos vos también querés otro memento en el aire lo puedo soltar ahí más el aire ahí ahí está para para la para la miniatura de youtube lejos lo no 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 ¡Está acá! ¿El Ace no la escuchó? Está corriendo al lado. Acá hay marcas. Ahora sí está muerto. Tenía chungo. Venga para acá. ¿Dónde está la tránsula? Acá. Más acá. Más acá. Ahí. Perfecto. Ahí está. GG. Bien. Capilla del padre Campbell. Psiquiátrico. Esta tiene pinta de ser una partida muy, muy difícil. Tenemos un lobby con muchísimas horas. Así que vamos a tener que jugarlo bien. Porque van a dar mucha pelea. Ahí vimos un cuervo. Marcas por acá. Primer hit. Pensé que estaba aguantando el sprint, sinceramente. ¿Dónde fuiste? Buenísima. No. ¿Qué fue eso? Blink raro. Un totem menos. La veo. Ay, pensé que el último pixel le pegó. Mal por mí. Vamos a cargarse un doblink. Buena distancia. Uf. Qué bien. No la vi correr. Bien, bien, bien. No les mentí. Tenemos lobby. Ah, yo creo que el promedio de jugadores acá tiene 4000 horas. Ahí sí. Ok. Quiero competir. Ojo que acá hay otro. No. Que la gaso medio. Fui acá. Me bajaron las FPS al demonio. Ah, y lo terminó otro el motor. Genial. Me intenté que ver. Bien. Quiero colgarlo, quiero colgarlo. Pero no sé dónde está. Acá. Buenísimo. Dos heridos. Hay que tener un herido. Hay que tener la cabeza fría en esta partida porque justamente todos saben jugar. Todos se mueven bien. Si nos movemos loco, la perdemos. Buenísimo. No sé qué carajo me hizo, pero buenísimo. Buenísimo. Chico seguro. No alcanzó a tirarlo. Cuidado la linterna. Lástima el devorador. El stack devorador. Hay una ahí en el armario. Seguro tiene DS. Vamos. Vamos entrando en partida. Tenemos dos cuelgues, un motor. Tenemos acá un surbi. Está más o menos. Ya le sacamos como juega. ¡Oh no! Me apuré. Ahí está. Ahí está. No llego porque la va a dar derechito. Ahí está. Ese era el bling que quería tirar. El largo. No me salieron en el segundo. Estaba muy trabado. Ahí está. Uno allá. Bueno, sí. Le dimos un hit rápido. Pero la agarré mal parada. Así que vamos a ver qué tal juega. Se la adiviné, pero me pasé un poquitito. La idea se la leía de la perfección. No quiero ir a lupear mucho por allá porque... Uu! Ahí está trampilla. Voy a perder mi stack de devorador y en este momento creo que es una partida para devorador hola buenisio dos stacks si no se dan cuenta no se dan cuenta venga para aca si no tiene DS soy yo era demasiado bueno para ser verdad bien piensa 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 a ver si reacciona esto claro que si sabe uy no lo vi este cochilote que mal vamos a ir con esto vamos a ir con esto vamos a ir con esto pero loopea mas que tu amigo un motor ojo jaja linda linda que mal que mal que mal que te paso este tiene que tener DS no se si me rinde que mal 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 para que mal que mal que mal el a ver a ver, a ver si somos precisos hasta herida la escucho tiene que haber un irrompible sería muy raro ¿vos no? el rey creo que ya se hubiese levantado ¿vos tampoco? y así es como se juega una partida mala sin perder la cabeza, tranquilito a otra cosa le hemos visto a la anea ¿tú aquí? no 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 no